Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al curso de preparación para el examen de ascenso a subintendente para la Policía Nacional de Colombia. Este videotutorial hace parte del módulo de razonamiento cuantitativo y el día de hoy veremos la sección 1.3 del capítulo de aritmética básica. Mi nombre es Freddy Belandia y seré el docente encargado para este módulo. Comencemos. La agenda del día de hoy será la siguiente. En el capítulo de operaciones hablaremos en primera instancia de la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la siguiente sección se hablará de la potencia, el radical y el logaritmo. Para cada sección se dejarán propuestos unos ejercicios de aplicación que serán resueltos en el próximo videotutorial. Así entonces, comencemos el capítulo. En las propiedades de la suma y la resta tenemos La conmutativa, la cual dice que puedo sumar dos números sin importar el orden La asociativa dice que para sumar tres o más números lo puedo hacer sumando dos números y el resultado al siguiente El elemento neutro es el número para el cual sumado da como resultado el mismo número Y finalmente el inverso aditivo es el número para el cual al sumarlo me da como resultado cero Ahora veamos las operaciones con signos Recordemos que si tenemos dos números positivos, al multiplicarlos o dividirlos su resultado será positivo Si tenemos dos números, uno positivo y el otro negativo, sin importar el orden, su resultado será negativo Y finalmente, si tenemos dos números negativos multiplicados o divididos, su resultado será positivo Ahora es tiempo de la práctica Ponga en pausa este video y realice las siguientes operaciones En el siguiente videotutorial realizaremos la solución de estas donde usted podrá comprobar y validar sus resultados Buena suerte Continuando con el tema Las propiedades de la multiplicación son La conmutativa y la asociativa son análogas a las que se vieron para la suma En el caso del elemento neutro es un número para el cual al ser multiplicado da el mismo número O sea, el número 1 Y la propiedad distributiva dice que al multiplicar a por la suma de b más c dará como resultado a por b más a por c Practiquemos Ponga en pausa este video y realice las siguientes operaciones En el siguiente videotutorial realizaremos la solución de los ejercicios donde usted podrá comprobar y validar sus resultados Buena suerte Ahora bien, para la división tenemos que No es conmutativa, es decir, a sobre b no es lo mismo que tener b sobre a Tampoco es asociativa Al igual que para la multiplicación el elemento neutro sigue siendo 1 Con lo cual cualquier número dividido por 1 da el mismo número Y de manera análoga tenemos una propiedad distributiva para la división No olvide realizar el ejercicio propuesto Ponga en pausa este video y realice las siguientes operaciones Es tiempo de hablar de la potencia Recordemos que la potencia de un número es multiplicar el mismo número tantas veces como me lo indique el exponente Es decir, multiplicaré el número a n veces Por ejemplo, 2 elevado a la 3 es multiplicar 2 3 veces 2 por 2 por 2 igual 8 Las propiedades de la potencia son las que muestro a continuación en el tablero Por favor, reemplace las letras por números y realice cada una de las operaciones Finalmente compruebe sus resultados y verifique cada una de las propiedades presentadas Inicialmente y para algunos casos puede utilizar la calculadora Ahora, en el caso del radical Recordemos que se trata de calcular un número que multiplicado tantas veces como lo indique el exponente Me dé lo que tengo dentro de la raíz Es decir, debo averiguar qué número al multiplicarlo n veces me da como resultado el número b En el caso del radical, sus propiedades son las siguientes Al igual que para el caso de la potencia Reemplace las letras por números y compruebe cada una de las propiedades Inicialmente y para algunos casos puede utilizar la calculadora Y finalmente llegamos al logaritmo El cual se describe como el logaritmo en base a de b es igual a n Es decir, se debe buscar un número que al elevarlo a tantas veces como n me lo indique Me dé como resultado b Algunas de las propiedades más importantes del logaritmo son las siguientes Por favor, valide estas tres propiedades reemplazando letras por números y compruebe su resultado Inicialmente y para algunos casos en los que el cálculo se hace complejo Puede utilizar la calculadora Y llegamos a nuestra última práctica Realice las siguientes operaciones y en el siguiente video tutorial realizaremos la solución de estos ejercicios No olvide realizar el ejercicio propuesto y practicar tanto como sea posible Nos vemos en el siguiente video